El Festival Nacional de la Cumbia Por grande que sea la Tierra, por grande que sea la Tierra E infinito el Universo, la Métrica del Universo, la Métrica del Universo Tu mundo todo lo encierra, no se pasa ni se quiera Que se seca en tu medida, por eso con vía querida A donde vayas yo voy, y ten en cuenta que soy Y ten en cuenta que soy vida, de tu propia vida Y ten en cuenta que soy, y ten en cuenta que soy vida, de tu propia vida Tu corazón, poca, bulla, tu fuego, palco, y lina que es valor Acresó la roca y la más fervorosa, que ardiente pasión Y me volví hasta poeta, escribiendo la letra para tu canción Por eso cumbia de tu cuticante, te bailo, estás lleno de amor Y me volví hasta poeta, escribiendo la letra para tu canción Por eso cumbia de tu cuticante, te bailo, estás lleno de amor Cumbia siempre cumbia Cachina, banqueña, perulla del río Cumbia siempre cumbia Cumbia siempre cumbia Cumbia siempre cumbia En tu gracia salero y en tu señoría Termina y florece la paz verdadera de nuestra nación Termina y florece la paz verdadera de nuestra nación Cumbia, carita Ay, la inmensidad de los mares, la inmensidad de los mares Y el ímpetu de los vientos No cesan en sus intentos, no cesan en sus intentos Por custodiar tus altares y el templo de tus cantares Tuvo higiene en el Caribe El palco que te revive Con amoroso folclor Al son de gaita y tambor Al son de gaita y tambor Para ser inaccesible Al son de gaita y tambor Al son de gaita y tambor Para ser inaccesible Tu cura es un bocabuy Tu fuego alto Y un niño al pistolón Acruzó un león de mí La más hermosa Y ardiente pasión Y me volví hasta poeta Escribiendo la letra Para ser tu canción Por eso cumbia Te tupo, te canto y te bailo Estaciado de amor Cumbia siempre cumbia La llena banqueña de arulla del río Cumbia siempre cumbia 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 siempre cumbia Emperatriz Cumbia Con tu bandera de paz Cumbia Pasará el mundo feliz Cumbia Pero en tu banco está Tu trono de Emperatriz Gracias